No lo conocías. No, no lo conocía. Ese es otro hermano de Juli. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, ya. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Lllllll? Me salió a la entrada. Me dijo, ¿tú tienes una voz? No. ¿Te puedo dejar entrar? ¿Te lo voy a dejar entrar? Déjame le pregunto. ¿Conmigo? ¿A la señora Lutre? ¿Me está bien, amigo? Deja el pastel. ¿Vienes invitado? No, no, no. ¿Vienes invitado o no? ¿Ve? ¿Ven? ¡Sí! No. No, no puede pasar. ¡Nada! 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 ¿Cómo? Siéntete Pero qué bueno que estudiste alemán